De revistas y miércoles en el que nuevamente Alejandra Rubio y Carlos Constancia están siendo observados con lupa y puestos en entredicho a raíz del falso testimonio en el que Terelu Campos vende la vida de su hija como si fuera una pobrecita que está guardando el dinero de las exclusivas para poder alimentar al hijo que espera. Pero nada más lejos de la realidad. Ya estoy viendo que Alejandra Rubio vive una vida de lujo, una vida millonaria, en la que hace tan solo unos días se ha dado una escapada con Carlos Constancia a las playas de Huelva, y todo ello en un hotel por más de 1,000,000 euro. Es sorprendente ver cómo, mientras algunos intentan vender una imagen de precariedad y necesidad, la realidad es totalmente opuesta. Alejandra Rubio disfruta de un estilo de vida que muchos solo podrían soñar. Las exclusivas y los reportajes que vende a los medios de comunicación le permiten mantener un nivel de vida envidiable. Hace tan solo unos días, ella y Carlos Constancia se tomaron unas vacaciones en las lujosas playas de Huelva, disfrutando de un hotel cuyo coste supera ampliamente el millón de euros. Esto nos lleva a cuestionarnos sobre la veracidad de las historias que se cuentan y sobre las verdaderas intenciones detrás de ellas. ¿Quién diría que Alejandra Rubio se va a quedar sin empleo dentro de apenas 15 días cuando finaliza el programa de Sandra Barneda en Telecinco? Y, por otro lado, ¿quién diría, por las caras de pocos amigos, que Alejandra y Carlos están viviendo uno de los momentos más dulces que debería vivir una pareja que acaba de enterarse del embarazo y que acaba de iniciar sus vacaciones? Os voy a dejar con unas imágenes que son impresionantes y que evidencian que no es oro todo lo que reluce. Debería ser más agradecida con los compañeros de prensa que trabajan horas para grabar a esta pareja. Es curioso ver cómo la percepción pública puede ser tan diferente de la realidad. Mientras que en televisión y en los medios se muestra una imagen de Alejandra y Carlos viviendo un momento de gran felicidad por la llegada de su futuro hijo, las imágenes captadas por los paparazzi muestran algo completamente diferente. Las caras largas y las expresiones de descontento sugieren que no todo es tan perfecto como nos quieren hacer creer. Debería existir un poco más de gratitud hacia los profesionales de la prensa que dedican su tiempo a seguir cada paso de esta pareja, ya que gracias a ellos Alejandra puede seguir vendiendo exclusivas y manteniendo su nivel de vida. Yo creo que es algo evidente, ya que se va a quedar sin trabajo y muy probablemente tenga que vivir de su imagen. Pero en lugar de agradecer a los compañeros, ella pone mala cara y encima se burla de la prensa enviando mensajes subliminales a través de camisetas en las que dice que odia a todo el mundo. Algo que no ha pasado desapercibido y que evidencia nuevamente la hipocresía y la prepotencia de esta chica y de su novio. La actitud de Alejandra hacia la prensa es realmente desconcertante. En lugar de mostrar gratitud, se burla de los periodistas que, en última instancia, son los que mantienen su fama. Las camisetas con mensajes subliminales son un claro ejemplo de su desprecio hacia los medios de comunicación, y esto no ha pasado desapercibido. La hipocresía de mostrar una cara en público y otra en privado es algo que tarde o temprano pasará factura, tanto a ella como a su novio. Concretamente, la revista Semana es la encargada de fotografiar en exclusiva las lujosas vacaciones después de que hayan sido captados en un yate en Formentera y posteriormente en Ibiza. Oye, perdonadme, pero no son vacaciones asequibles para todos los bolsillos. Solo un alojamiento en Formentera oscila entre 400 o 500 euros la noche, y ahora la revista Semana confirma que la hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores, tras esas escapadas lujosas, han viajado hasta el rompido y han pasado una noche en un lujoso hotel de cuatro estrellas. Las escapadas a lugares exóticos y los alojamientos en hoteles de lujo parecen ser la norma para Alejandra y Carlos. La revista Semana ha documentado cada uno de sus movimientos, desde el yate en Formentera hasta las playas de Ibiza. Estos destinos no son precisamente económicos, y el hecho de que se alojen en lugares donde la noche cuesta entre 400 y 500 euros solo confirma el alto nivel de vida que llevan. La última escapada a El Rompido, en un hotel de cuatro estrellas, es otra muestra de ello. En concreto, según la revista, parece ser que es una habitación premium con vista al mar por un precio que supera los 1,600 euros, un hotel al precio que muy poca gente podría pagar y en el que la joven colaboradora habría sufragado de una manera completamente personal e individual gracias al acuerdo comercial con la cadena de hoteles. De modo que han intercambiado el pago de la elevada cifra por compartir la experiencia en su historia de Instagram. Bueno, vamos a hablar claro. Alejandra Rubio le paga las vacaciones a Carlos de manera completamente altruista. Este señor, os lo digo de verdad, no se le conoce hasta la fecha ni oficio ni beneficio desde la condena por estafa, condena firme. Pero es que ahora todo el mundo se pregunta a qué se va a dedicar Carlos después de que nazca el bebé. Bueno, no sé vosotros qué pensáis, pero a mí me daría vergüenza que me vincularan constantemente con hacer exclusiva sin tener ni oficio ni beneficio, y encima que la novia sea la que se hace cargo de todos los gastos en hoteles de lujo mientras que él no se le conoce trabajo por el momento. La generosidad de Alejandra hacia Carlos es realmente sorprendente. A pesar de que él no tiene un empleo conocido y cuenta con una condena por estafa, ella continúa costeando sus lujosas vacaciones. Esta situación plantea muchas preguntas sobre el futuro de Carlos una vez que nazca el bebé. ¿Seguirá viviendo de las exclusivas y de la generosidad de Alejandra? Personalmente, creo que es una situación insostenible y que no proyecta una imagen positiva para ninguno de los dos. ¿Cómo será la preocupación de Alejandra Rubio por quedarse en el paro que se ha pagado un hotel de 4 estrellas a 150 euros la noche y que dispone de, atentos, una enorme cama de máximo confort de 2x2, televisión de 42 pulgadas, climatizador, minibar, terraza. Una habitación que, como os contaba, era de categoría superior y que tiene acceso gratuito al spa, circuito de hidroterapia, cama balinesa, servicio de bebida y servicio de comida. Bueno, esto no queda aquí, porque parece ser que estarían disfrutando en un régimen de pensión completa y todo incluido, cuya estancia mínima es de 4 noches. Juzguen ustedes. Yo, muy preocupados, la verdad, por quedarse sin empleo no los veo. Y eso sí, siempre habrá más exclusivas para vender a la criatura. La preocupación de Alejandra por su futuro laboral parece ser mínima, considerando que puede permitirse alojarse en hoteles de 4 estrellas con todas las comodidades. Las habitaciones que eligen no son precisamente modestas, con camas de máximo confort, televisores de gran tamaño, minibar y terrazas con vistas. Además, disfrutan de servicios adicionales como spa y circuito de hidroterapia. Todo esto pagado, en gran parte, gracias a las exclusivas que venden. Esta falta de preocupación por quedarse sin empleo es evidente cuando se observa el estilo de vida que llevan. Dicen que una imagen vale más que mil palabras, y a juzgar por las caras de pocos amigos de Alejandra Rubio y Carlos Constancia saliendo de la estación de tren y llegando a sus supuestas vacaciones paradisíacas, lo único que alimentan estas imágenes son los rumores de que la relación no es idílica como intentan vendernos, que no es una relación normal. Desde que comenzó, están vendiendo exclusivas. Primero parecía ser que eran posados robados, posteriormente directamente posados pagados. Y veo a una Alejandra Rubio con una cara de muy pocos amigos para estar viviendo las primeras vacaciones de verano con el padre de su futuro hijo. Perdonadme, pero si me equivoco, corregime en comentarios. Creo que todavía no llegan ni a seis meses de relación. Las imágenes no mienten, y las expresiones de Alejandra y Carlos son un claro indicativo de que la relación no es tan perfecta como quieren hacernos creer. Desde el inicio de su relación, han estado vendiendo exclusivas, primero con fotos supuestamente robadas y luego con posados claramente pactados. Alejandra muestra una cara de pocos amigos que no coincide con la imagen de felicidad que debería tener una pareja que está esperando su primer hijo y que está disfrutando de sus primeras vacaciones de verano juntos. Esto nos lleva a cuestionar la autenticidad de su relación y las verdaderas razones detrás de todas estas exclusivas. La barriga, el otro día, cuando varios medios como el Confidencial filtraban que había pataditas de la barriga del bebé. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Y ¿quién puede confirmar, por favor, que esta mujer esté de tan solo tres meses, como hacía o como vendía a la prensa del corazón? Es una mentira con piernas. Yo creo que no le ha dicho la verdad ni al médico. Luego dirán que el bebé es prematuro. Pero vamos, la sensación que da es de que mínimo está de cuatro meses y medio. 5. Las mentiras. Pues yo creo que poco a poco van a pagar por todas las mentiras que están diciendo, porque seamos honestos. Sí o sí, esto va a salir todo a la luz. Y bueno, no sé si están esperando a vender la ruptura en el futuro, pero buenas sensaciones. La verdad, no da esta pareja. Las contradicciones en las historias sobre el embarazo de Alejandra son cada vez más evidentes. Varios medios han informado sobre las pataditas del bebé, algo que no coincide con el tiempo de embarazo que han declarado públicamente. Si realmente estuviera de tres meses, como afirman, no tendría sentido hablar de pataditas. Esto sugiere que podrían estar ocultando la verdad y que el embarazo está más avanzado de lo que dicen. Este tipo de mentiras no puede mantenerse mucho tiempo, y eventualmente la verdad saldrá a la luz. La incertidumbre sobre si están planeando vender la ruptura en el futuro añade otra capa de especulación sobre sus verdaderas intenciones. Al mismo tiempo, os digo que la revista Semana asegura que es Alejandra la que le paga las vacaciones de ensueño a Carlos. Bueno, estará contenta mamá Terelu, que ella quería para su hija alguien perteneciente a la alta sociedad. De hecho, Alejandra ha estudiado en uno de los mejores colegios, dicho por Terelu Campos. Os podéis imaginar el varapalo que se ha tenido que llevar la madre al ver que no solo mantiene una relación sentimental con un señor que duerme con una pulsera telemática, sino que encima ha sido condenado firmemente por estafa y ahora su hija va a tener un bebé con él. Desde luego, no cabe más hipocresía en este tipo de gente, que poco a poco lo que están evidenciando es que sus palabras se las tienen que tragar después de todas las críticas a Rocío Flores. Después de todas las barbaridades que han dicho de ella, fijaos la diferencia tan abismal. Rocío Flores con un negocio que va en aumento, labrándose un futuro profesional con su novio de más de seis años, conviviendo con él, con una casa en propiedad, mientras Alejandra Rubio, pues bueno, a esto es a lo que puede aspirar. Las expectativas de Terelu Campos para su hija eran ciertamente altas, deseando para ella una pareja que perteneciera a la alta sociedad. Alejandra, educada en los mejores colegios, ha terminado vinculándose con alguien que no solo carece de oficio y beneficio, sino que además tiene antecedentes penales. La decepción de Terelu debe ser inmensa al ver que su hija no solo está manteniendo esta relación, sino que además está esperando un hijo con este hombre. Mientras tanto, Rocío Flores, a quien tanto han criticado, sigue construyendo su vida de manera estable y profesional, demostrando que las palabras y las críticas pueden volverse en contra de quienes las emiten. Aquí lo dejo. Y bueno, como siempre, voy a pedir que os suscribáis al canal, que es gratuito, y nos vemos en los próximos vídeos.